57 casos de influenza H1N1 registra el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, entre casos sospechosos y confirmados de esta enfermedad. Cuando comienza el invierno, habitualmente los casos de H1N1 se tienden a incrementar. Ustedes entenderán que en este periodo, en este año particularmente, el invierno ha entrado un poco más tarde y es cuando tenemos estos casos. Desde el día viernes nosotros abastecimos la farmacia del Hospital de Santana, del médico quirúrgico y del hospital en general, del hospital Amatepec, que es donde estamos teniendo la mayor cantidad de casos, y tenemos suficiente Tamiflux o el Tamivir 75 miligramos, como para hacer frente a cualquier tipo de demanda que así se considere. La población más afectada con el virus H1N1 son los adultos de entre 40 y 49 años de edad, contabilizándose ya tres víctimas mortales en lo que va del año. Hemos tenido desafortunadamente el fallecimiento de tres casos con fuertes sospechas, uno de ellos confirmado por H1N1. La señora que falleció el 11 de mayo de este año en la ciudad de Santana era una señora con artritis reumatoide, hipertensión arterial. El otro señor de 85 años, de Huachapán, que falleció la semana pasada, era un paciente igualmente con diabetes mellito y otras comorbilidades, además de la edad, que es un factor de riesgo ya. Y la señora que falleció el día de ayer, de 46 años de edad, que era también diabética y además presentaba obesidad. En el año 2016 se registra un auge en los casos de H1N1, en comparación con el año 2015, sobre todo en el área metropolitana. Con imágenes de Israel Cortés, informó Antonio Valladares.